Quien acompaña a Olga, a Eduardo Samán, a Hilenia Medina, en la lista número 3, territorial también, la licenciada Oriana Betancur. Buenos días a toda la parroquia combativa del 23 de enero. Sin duda alguna, bueno, estamos aquí en esta parroquia donde se encuentran los restos de nuestro comandante Hugo Chávez, pero también sin duda alguna se encuentra el espíritu del presidente Hugo Chávez, el espíritu que nos hace sentir la patria revolucionaria y que nos da pie a seguir adelante construyendo la revolución bolivariana y seguir luchando el legado que por supuesto él nos dejó en mano del presidente Nicolás Maduro. Bueno, estamos hoy acá todos los candidatos y candidatas de la Asamblea Nacional Constituyente en unidad. En unidad, como lo decía el presidente Nicolás Maduro, lo cual fue llamada a esta Asamblea Nacional Constituyente de manos del presidente Nicolás Maduro, cabe decir, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, legalmente fue llamada a esta Asamblea Nacional Constituyente en el articulado 347-348, por lo cual se hace legal. Es necesario que todos nosotros, candidatas y candidatas, el pueblo que nos escucha, el pueblo presente el 23 de enero, activemos las redes sociales, activemos las redes sociales para que el mundo entero sepa que esta Asamblea Nacional Constituyente es legal. Que nosotros, el pueblo venezolano, está de acuerdo con lo que pasa aquí en Venezuela y es un llamado a la paz. Vamos a derrotar el fascismo, los actos terroristas y la guarimba. Bueno, nosotros, como lo decía Iris, estamos en la lista número 3. Mi nombre es Oriana, esta lista está conformada por la camarada Ylenia Medina, Eduardo Samán, la camarada Olga Álvarez, también está allí la camarada Indú Anderi, Elizabeth Bracho y Carlos Pacheco de La Otra TV. Esta lista está conformada de diversidad, ¿no? Cada uno de nosotros tiene diferentes propuestas. Nosotros hemos venido realizando reuniones en diferentes parroquias, como lo decía el camarada Luis, nosotros somos voceros de esa propuesta que nos hace el pueblo venezolano. Hemos recorrido inmensas propuestas que nos ha hecho el pueblo. Por ejemplo, Olga, tuvimos una reunión en Santa Rosalía y una de las propuestas de los adultos mayores era que en la Constitución tenía que quedar plasmado que cuando la mujer cumpliera 55 y el hombre 60 años, automáticamente se le diera la pensión. Se le diera la pensión para reivindicar a nuestros adultos mayores. Una propuesta que estamos de acuerdo, que la aprobamos en esa Asamblea y que aprobamos llevarla a la discusión de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso hacemos todas estas propuestas, se las entregamos a todos los candidatos para que se cumpla el poder del pueblo, lo que el pueblo quiere escuchar. Por eso, eso lo tenemos que tener en cuenta, escuchar todas esas propuestas que se han venido realizando. En el ámbito de la juventud hemos venido escuchando que, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la juventud es un eje transversal que debemos discutir en esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero además de ello, no debemos de garantizar nada más los derechos, sino debemos de colocar en la Constitución las responsabilidades y deberes que debe cumplir la juventud venezolana. Porque la juventud venezolana que está actuando en estos actos terroristas que se viven en el este de nuestra ciudad deben de ser condenados, deben de estar condenados por la ley. Y por supuesto, los deberes que tenemos que todos cumplir, porque es la juventud venezolana quien va a seguir luchando por el legado del comandante Hugo Chávez, es la juventud venezolana que va a seguir construyendo el futuro de esta patria. Bueno, un saludo también a todas las radios que están aquí presentes, que hicieron posible este pase, no sin antes invitar al simulacro que ha hecho el simulacro, el llamado que hizo el CENE a participar este domingo del simulacro. Debemos salir todos y todos, como lo decía también la compañera Olga, no solamente activar el 1x10, sino el 1x50, porque la batalla es vencer la abstención. Debemos salir todos y todas los camaradas a salir, a votar, a activarnos en todas las parroquias, en todos, todos los sitios, desde los urbanismos, desde los barrios, desde los sectores, debemos activarnos todas y todos juntos en unidad con el gran polo patriótico, los movimientos sociales, todos los colectivos, todos en unidad para poder seguir construyendo la revolución bolivariana. Bueno, sin más que agregar, estamos nosotros, como ya le decía, recogiendo esas propuestas y la hemos venido divulgando a través de las redes sociales, porque la plancha de nosotros, ir y vaya, tenemos un, está conformada, le hemos dado un nombre, aparte del número, el número 3, le hemos colocado, le hemos llamado el Trabuco Azul, el Trabuco Azul que está en las redes sociales, el Trabuco Azul que quiere escuchar las propuestas de los camaradas y compañeros del Poder Popular para llevar el debate a la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, compatriotas, quiero...